Mi hoyo se está expandiendo Ah no, no así no era El Chaketrix se está expandiendo Si recordarán, obvio van a recordar Fue hace un par de días, subí un video sobre Como el fandom de Ben 10 había revivido De la manera más inusual posible Gracias a un sujeto edgy Y a una chica horny, creando así Al Carnitrix y al Chaketrix Pues en ese video comenté que si bien Ambos me parecían ideas originales Y una manera muy cómica De revivir a la comunidad El lore del Carnitrix me atrapaba más Y tenía más potencial Y a mi gusto le sigo guardando mucho interés Pero en ese video comenté que Pues el Chaketrix era divertido Pero no creía que llegaría muy lejos En términos de historia y lore Era más bien algo para hacer fanars Y vaya que me equivoqué Pues no la había divisado, no la percibí El potencial que guardaba Esa reinterpretación del Omnitrix Y es que la aparición de unos alienígenas Con conciencia propia Y apariencia humanoide ayudaría a fortalecer La relación sentimental entre su portador O sea Ben Tennyson Y el alien en cuestión En pocas palabras Si Ben ya tenía una fuerte conexión Con sus aliens Sin que estos se manifiesten De manera corpórea E individual Bueno, exceptuando A los supremos del Ultimatrix Aunque ustedes me entienden Ellos solo aparecieron un tiempo Para cargarse a Ben No hubo una interacción genuina Y directa Les resultaba trágico perderlos Y le traía un fuerte impacto emocional Como lo vimos con Feedback Conocer a sus aliens Y pasar tiempo con ellos Resultaría el doble de trágico Más aún considerando Por cómo la autora Plasman los aliens del Chacketrix Los cuales se enamoraron de Ben Ni bien lo vieron Y ya que Ben es un niño inocente Su relación es platónica Y de amistad Eso claro Hasta que entra en la adolescencia E hice el alborote de las hormonas El punto es que Desde ese video Hasta el día de hoy El fandom de Ben 10 Junto a los artistas del Chacketrix Han ido reimaginando Varias situaciones trágicas De la serie original Y las secuelas Por eso en este video Trataré de reunir Toda la información suelta Condensarla Y compartirla con ustedes Aunque claro De momento No hay como un lore establecido Son más bien Ideas sueltas Que se conectan De manera floja Entre ellas Pero Hay que darle tiempo Lleva pocos días En tendencia Además la autora Ha confirmado Que sacará un cómic Del Chacketrix Donde irá dándole forma A la historia Posiblemente mensual Este video Será similar Al de Kim Butowski Por Juyuzu Kaisen Ordenando los eventos Dibujados por los fans Y tratando de buscarle Una forma No hay que tomarse Nada de eso Como oficial Pues para eso Estará el cómic Que la autora sacará Pero antes de comenzar Mi saludo Como siempre Hey Yo la gente Habla Ganty ¿Cómo están? Espero que muy bien Y bienvenidos A otro video Que no esperaba subir Como siempre No olviden suscribirse Compartir el video Y además Activar la campanita Por cierto Estamos cerca Los 6000 en Twitter Así que si ya están por aquí También pueden seguirme por allá Una de las cosas Más interesantes Es la manera en como se creó El Chacketrix O sea La idea Dentro de su universo Y obviamente Tenía que intervenir El abuelo Max La diferencia Con la serie original Es que Asmuth Es el de la idea Y el abuelo Max Simplemente iba a actuar Como portador Pero en este caso El abuelo Max Y su mente cochina Terminó siendo El origen de todo Y esta es una referencia A Rick y Morty Pero mejor Los dejo con el video Si ya te escuché Si ya te escuché Max Sea que te refieres Con guardar a cada alien En el reloj Y sacarlo cuando quieras Y de paso Preservar a la especie Como si fueras un Salvador predestinado Es extremadamente impráctico Así que no haces nada Porque es impráctico Asmuth Pensé que tenías Más huevos Solo quieres un harem Instantáneo Sin consecuencias Pero hay mejores formas No es un harem Instantáneo Es buscar preservar Uniendo dos razas Por Dios ¿Es en serio? ¿Es lo mejor Que tu cerebro de prima Te puede pensar? ¿Esto es lo que crees Que hago? Las fiestas están bien Pero tengo un deber De preservar cada raza En el universo ¿Tienes idea De lo complicado Que es adaptar Cada raza Para que se adapte A cada posible variable? No puedes hacerlo Puedo hacer Lo que sea Max Solo que tu idea No vale la pena No puedes hacerlo Lo que haces Se llama psicología inversa Y ni siquiera Fue descubierta En tu planeta No puedes hacerlo No hay nada Que no pueda hacer Un relox Que altere los genes De los aliens Para poder Eres un hijo de perra Solo acepta Que no puedes No lo haré ¿No lo aceptarás? Púdrete Max Púdrete tú Púdrete Púdrete tú Hijo de perra Así vas a Sí, sí Voy a hacerlo Y bueno Tal y como En la serie original Ben recibiría El chaque 3 Del espacio exterior Y lo activaría Trayendo fuego La aparición del alien Tomaría por sorpresa Ben Quien al asustarse También asustaría fuego Y pues casi Se quema el mismo La cara Y casi muere aplastado Luego serían encontrados Por el abuelo Max Y Gwen Ella trataría de apagar La calentura del alien Y pues Acá una interpretación De cómo habría sido La percepción de fuego Al ver a Ben Luego de esto Ben utilizaría jugando Un poco más El artefacto Trayendo otros aliens Como bestia Y también utilizándolo Para cosas banales Como por ejemplo Encender la hoguera La mayoría de sucesos Como en la serie original Se mantendrían iguales O sea Ben utilizaría El Omnitrix Como una herramienta Para invocar a heroínas Las cuales Se harían cargo De cualquier problema Sin embargo Su mensaje cambiaría De Es hora de ser héroe A pasar a llamarse Como Es la hora heroica Y si bien esto no es oficial Lo he visto en varios fanarts Utilizándolos de esta manera Para que se encarguen De los malvados Y los villanos Ahora bien Aprovecho para comentar algo Antes que se me olvide la idea Y es que en otras líneas temporales Como el Ben 23 Utilizaría a los aliens Como idols Y tiene sentido Por su personalidad Y su gana De ser famoso Así que ténganlo como dato Otra de las cosas Que cambiarían Y que también lo menciona La propia autora Es la presencia Del alien fantasmático El cual tenía Conciencia propia Y estaba atrapado En el Omnitrix Al igual que en la serie original Trataría de escapar Sin embargo Sentiría un gran apego Por Ben Debido a las propias Características Del checketrix Lo que convertiría Fantasmático En un tipo de novia Yandere Que siempre quiere La atención de Ben Y lo quiere para ella sola Quitando del aspecto De que da miedo Así que por lo menos En el checketrix Fantasmático No daría tantos problemas Como en la serie original Entre algunos eventos De la serie original Que cambiarían Y se mantendrían igual Tendríamos los siguientes El momento en el que Ben se termina enfermando Y por lo tanto Sus aliens También están resfriados Todavía no hay una explicación Por qué Pero los aliens También terminarían Enfermándose La explicación Que ha encontrado Es que el checketrix Al obtener el ADN De su portador Al tener un código Genético similar También se enferma Cuando su portador Padece alguna enfermedad Otra explicación Más sencilla Es que Ben Simplemente las contagió Porque tienen ADN humano El cambio más interesante Sucedería En el capítulo Del hombre lobo Cuando se encuentran Con Kai Sabrán que Kai Se interesa en Ben Porque este se convierte En un hombre lobo Sin embargo Esta vez Él no se convierte Sino sus aliens Y la mayoría de fanars Han llegado a la coincidencia Que el alien lobo Comenzaría siendo Una humana normal Que luego se transformaría Por lo tanto Si bien Ahí se ha preguntado Ni ha hecho un fanar De esto Lo más posible Usando la lógica Es que Kai Se termina enamorando De la chica Que aparece Cuando Ben invoca al alien Y no de Ben Como sucede Originalmente Así que Chip muerto Que bien Algo que me alegró Es que alguien se acordó Del capítulo Donde Ben Busca una tarjeta de sumo Y también lo dibujó Y es cierto que Ben lo utilizaría Para ese tipo de cosas Banales Pero divertidas Luego de esto Tendríamos El primer encuentro Entre Asmuth Y Ben Curiosamente Asmuth en este universo Es conocido Por ser lujurioso Además de ser Muy inteligente Y el creador Del Chacketrix Porque todos conocen Su verdadera función Excepto Ben Y bueno Gwen también Ya que son niños Otro detalle Que cambiaría De la serie original Es que los caballeros eternos Tendrían en su poder Un vibrador Creado por Asmuth Y este quería Que se lo devuelvan Y bueno Ben se hizo cargo Y hasta aquí Tendríamos Lo que está construido Del lore De la serie original Si me estoy olvidando De algo No olviden escribirlo Es cierto que todavía Hay mucho más fanarts Pero la mayoría de ellos Cuentan episodios cotidianos E interacciones Que no tienen que ver Mucho con la historia Ahora pasamos A fuerza alienígena El primer gran cambio Sería el encuentro Y la cita de Julie Donde ella se enteraría De que Ben Tiene 10 aliens femeninas Y bueno Al igual que en la serie original Terminaría aceptándolo Y diciendo que es cool Otra cosa que se mantendría igual Sería el hecho Que Frío Sale embarazada Y termina dando a luz Así que canónicamente Como en el original Frío es la primera En cumplir con la función Del Chacketrix Oh casi lo olvido Una de las cosas Más interesantes Que me gustó Fue la interacción Que va a tener Ben 10 Junto a Alien X Con la intervención Del Chacketrix Pues toda la raza De Alien X Tienen dos mentes En su cabeza Y el caso del Chacketrix No sería diferente Y es muy divertido La personalidad Que le dieron De inocente y divertida Aunque bueno Más adelante Alien X Sufriría su evento Canónico Lo cual es muy triste Pero todavía No nos adelantemos De hecho aquí Asmuth Y el abuelo Max Son mucho más traviesos Y ambos iban de fiesta Juntos Con Alienígenas Y todo Llevaron a la décima potencia Lo que se mostró En la serie Antes de pasar a fuerza Alienígena No hay que olvidarnos De un evento Que marcó la vida De Ben Tennyson A sus 11 años Y fue la pérdida De feedback La cual curiosamente Y una vez más Se relaciona todo Con Jujutsu Kaisen Lo han dibujado Como si se tratase De la muerte de Novara Lo cual me parece épico Y también me da un poco De tristeza Recordar la muerte de Novara Pero mejor lo dejo Con el doblaje Hecho por un fan Por favor No la lastimes ¿Qué ocurre Tennyson? ¿Dónde está esa confianza De hace unos momentos? Quiero que abras bien los ojos Porque verás morir A tu alien favorita Ya lo entendí Sé que no soy un héroe Pero por favor Suéltala Ya lo entendí Lo haría Pero la verdad Es que estoy disfrutando esto Ben Yo Es Estoy feliz De haber sido Una heroína A tu lado Por cierto Este suceso Desencadenaría En otro evento Alrededor del universo El Chacketrix Y es la existencia de On El cual en la serie original Se trata De una versión Alternativa de Ben Que perdió el Omnitrix Y por un suceso Que se desconoce Se volvió un villano Pues algo similar Sucede aquí Pues el león Del Chacketrix Había perdido A todas sus amigas Y por eso Viaja entre universos Queriendo quitarle Los Chacketrix A otros usuarios Para que de esa manera No tenga que vivir lo mismo Por lo menos En este universo De Chacketrix No es tanto un villano Sino una persona Que sufrió bastante Aquí también tendríamos La muerte de piedra A manos de Vilgax La cual al morir Traería consigo a Diamante Para vengar a su amiga Y los sucesos Serían los mismos Se uniría con piedra Para así vencer a Vilgax Y el meme Se mantendría intacto Ya cuando entramos A Universe Es cierto que todavía No se han organizado mucho Y no tenemos muchos fanars Por ejemplo De los sucesos importantes Tenemos los siguientes Primero la batalla De Alien X Contra el Espartano En este caso Ben le prometería Sentarse en su cara A cambio de que pelee Y terminaría ganando También tendríamos El regreso de Feedback El cual se despediría De piedra Ya que ambos estaban En un limbo Y solamente podía Volver uno de ellos Y si Acá hay una gran diferencia En el original Piedra vuelve antes Para recrear un planeta Sin embargo Esto no sucede acá Y piedra se mantiene muerta Bueno A saber hasta cuánto Feedback mujer Salvaría el día Tras volver Otra de las cosas Interesantes que pasaría En Omniverse Es que Albedo Conseguiría también Su versión alternativa De Chacketrix Lo que no contaría Es que esta versión Terminaría convirtiéndolo En mujer Y no solamente eso Ya que compartía cierto ADN Con Ben Tennyson Y los humanos Se sentiría Extremadamente atraído Por él Sin embargo También lo odia Por lo tanto Al igual que fantasmático Terminaría siendo Un tipo de Yandere Con Ben Tennyson Control maestro activado Con el control maestro Podré invocar A más de un alien A la vez Jejeje Jejeje Y bueno Luego de esto Tendríamos poco más Solamente un vistazo A Ben 10.000 El cual moriría Por razones desconocidas Aunque la mayoría Del fandom Dice que murió Por Snooze Snooze Y se le rompió El pelvis El caso es que Terminó convirtiéndose En un héroe Recordado por generaciones Y por ahora Ese es todo el lore Que existe Alrededor del Chacketrix Creo que no me he olvidado De nada Aunque obviamente Hay muchos fanarts Y de hecho Mientras yo estoy Preparando este video Quien sabe Si ya hay más fanarts Siendo creados Así que bueno Tal vez en unos cuantos días Haga falta una segunda parte Quien lo sabe Personalmente Me está gustando Como varios Interpretan los diferentes Sucesos de la serie original Me alegro bastante Por el Chacketrix Y me da algo de pena Por el Carnitrix El cual ha sido desplazado Aunque bueno También está complicado Explotar el Carnitrix Principalmente Porque el autor Ya finalizó la historia Aunque ahora está haciendo Finales alternativos Lo malo es que El Carnitrix Se quemó muy rápido En TikTok Y ahora hay algunos Que no le gusta Pero a mí Tanto el Carnitrix Como el Chacketrix Me llamaron mucho la atención Pero bueno gente Este ha sido este video No olvides suscribirte Compartirlo Y dejar tu like Como siempre También puedes seguirme En Twitter Para llegar a los 6.000 seguidores O puedes seguirme En Instagram Donde suelo hablar con ustedes Y me comparte sus teorías O ideas para videos Eso es todo Yo soy Gantic Y nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Gracias!